Música Gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una nueva edición de su programa Legislando para Vos. Se encuentra con nosotros la diputada Maritza Espinales, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias diputada por estar con nosotros. Bueno, buenos días pueblo Nicaragua. Para nosotros es importante compartir con ustedes todo lo aprobado en relación a fortalecer la igualdad en nuestro país. Entonces creo que es importante compartir y difundir lo aprobado por la Asamblea Nacional. Julieta. Gracias diputada. Realmente el día de hoy amigos y amigas televidentes estaremos abordando la importancia de la ley de igualdad de derechos y oportunidades. Una ley que fue aprobada, si bien es cierto, en el 2008, si no mal me equivoco. Así es. Pero es una ley que nosotros, ya más de 10 años después, se ha visto cómo se ha venido cumpliendo y para hablar de ello está con nosotros, pues como les decía, la diputada Maritza Espinales. Primero diputada, hablemos, siempre me gusta hacer un poco esta imagen, este antecedente de cuál fue el objetivo de la creación y de la aprobación de la ley. Bueno, la ley de igualdad de derechos y oportunidades es una ley que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Igual que vos, comparto que debemos de ser antecedentes. ¿Por qué construir la igualdad? Porque venimos tratando de construir una sociedad igualitaria, pero una sociedad igualitaria que está marcada por el machismo, por los estereotipos y la cultura hacia la mujer, donde ha sido difícil vernos como iguales entre el hombre y la mujer. Esta ley que es aprobada en el 2008, yo quiero destacar algo muy importante, Julieta. La igualdad es un derecho fundamental, pero en los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno del ingeniero Bolaño y el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, esta ley estuvo en lo que se denomina comúnmente, que lo dice nuestra población, estuvo en la tubería de la Asamblea Nacional más de seis, siete años engavetada. Es al llegar al gobierno el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que se orienta a la bancada del Frente Sandinista retomar este anteproyecto de ley que estaba engavetado. Procedemos a la aprobación de la Ley de Igualdad, Derechos y Oportunidades, donde sus pilares básicos es el respeto, la confianza mutua entre hombres y mujeres, porque desde la Constitución, desde el artículo de nuestra Constitución expresa, todas las personas son iguales ante la ley. Cuando hablamos de personas, hablamos de hombres y mujeres. Desde nuestra Carta Magna enfoca la igualdad. La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades viene a ser una ley específica para de esta manera fortalecer lo que ya mandata la Constitución. Y lo fortalece desde su articulado, donde expresa que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Ese es el primer pilar. Luego, el siguiente pilar que tiene la Ley 648 es la de la responsabilidad compartida o corresponsabilidad. Que esto va a ser más aplicado en el ámbito familiar. Porque venimos de una cultura donde la mujer alcanza el voto en nuestro país en 1959. Entonces, desde esa época hacia acá, venimos luchando por acceder a una igualdad en derechos políticos. Que se da después de esta aprobación. Que se dan los procesos de reforma de la ley electoral, la ley municipal, donde ya se aplican cuotas del 50% de hombres y 50% de mujeres en los cargos políticos de elección. Luego también se da el proceso de la igualdad de derechos y de oportunidad en el Poder Ejecutivo. Donde las mujeres accedamos a puestos de decisión. Porque esta ley mandata que yo tengo la misma igualdad de derechos. Porque yo tengo las mismas capacidades. Porque soy una mujer. Somos mujeres inteligentes. Porque tenemos ahora el acceso a la educación. Cuando hablamos de un derecho social, estamos hablando de la educación. Entonces, desde que se aprueba la ley 648, todos los ministerios y los entes descentralizados comenzaron a aplicar esta ley. En el tema de educación, se abrió un abanico de oportunidades. ¿Por qué un abanico de oportunidades? Porque estábamos encasilladas las mujeres en que teníamos la obligación de la responsabilidad familiar, las tareas domésticas. Y el cuido de los hijos. El cuido de los hijos e hijas. Entonces, en este marco, ahora, por eso la ley suma la responsabilidad compartida o la corresponsabilidad. Donde las tareas del hogar son compartidas con la pareja. Ya sea en unión de hecho estable, ya sea en un matrimonio. Entonces, ya la ley mandata y la regula el Ministerio de la Mujer. Participa el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Todos estos ministerios están trabajando de forma conjunta, pero coordinados. Porque quien tutela la ley de igualdad de oportunidades es el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría Especial de la Mujer, que está en la Procuraduría de Derechos Humanos. Algo muy importante que usted menciona, y basando en este ejemplo, el abanico que se abre cuando, por ejemplo, en el aspecto de la educación, porque también usted menciona, uno, el hecho de que la educación sea para todos, todos y todas. Así es. Dos, porque también así, en el caso de como antes se estipulaba de que la mujer, el cuido del hogar, el cuido de los hijos, también en el caso de cuando existían hijos e hijas, sólo se preocupaba que se enviara el varón al colegio. Sí, ese era un esquema cultural. La niña era educada aprendiendo los quehaceres de la casa. El niño para el trabajo productivo y para el trabajo intelectual, porque lo mandabas al colegio. Entonces, hemos avanzado y hemos cambiado ese esquema de cultura machista. Ahora, las familias envían a las niñas y a los niños a clase. Hemos avanzado en la educación superior. Ahora las mujeres asisten a carreras que tenían un estereotipo que eran totalmente masculinos. O sea, nosotros encontramos que la matrícula, por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria, el 50% y más del 50% ahora creo que está entre el 56 y 52% la matrícula mujeres, estudiando ingeniería agronómica, ingeniería forestal, medicina veterinaria, que en aquel momento se enfocaba sólo hacia los varones. O podemos hablar de la matrícula de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde la arquitectura y la ingeniería civil tienen muchas matrículas femeninas. Igual ocurre en la UNAM Managua y en la UNAM León. O sea, toda la educación ahora ha cambiado los esquemas culturales. Las mujeres, las niñas accedemos a cualquier carrera, ya sea técnica o superior, con la misma igualdad de derechos y de oportunidades que tenían hombres. Y lo importante también es cómo se ha venido rompiendo este esquema, porque además de abrir las oportunidades, de cómo nosotros como sociedad también permitimos y damos la apertura de creer en las capacidades, porque a veces también como parte de la construcción social y cultural, nosotras mismas caíamos en el error de no creer en las capacidades que tienen nuestros militares. Claro, es que eso también se ha trabajado. O sea, la ley fue, digamos, un marco jurídico para comenzar a abondar, porque la ley también nos lleva a que Nicaragua ha reconocido diferentes convenios internacionales que son vinculantes, como es la CEDAO, que es la Conferencia para Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer, el Pacto de Derechos Humanos, que es universal. Entonces, todos esos elementos han permitido que en la formación de la educación, en los pensos, en los programas escolares, hemos formado a nuestros docentes también para que vayan trabajando todas esas culturas y esos estereotipos, porque ahora te encontrás que la formación es una formación integral, humana, donde se vela por el respeto y la confianza entre ambos géneros, donde no haya una formación que conduzca a descalificar a un género y a elevar otro género. No, estamos construyendo una niñez y una juventud viéndonos como iguales, porque ese es el objetivo de la ley de igualdad, vernos como iguales. Y las políticas públicas del gobierno y las medidas que ha tomado el gobierno ha sido para realmente construir la equidad, porque continúa siendo un desafío, un desafío porque todavía encontramos en las zonas rurales niñas que todavía se quedan atrás y no van a la escuela. A pesar de que hay un seguimiento en los territorios, se visita a la familia, se les convence, pero la ley ha dado un marco que la ley tiene otro elemento, es inclusiva y hace énfasis a la no discriminación. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad, o sea, del 2007 hacia atrás las mujeres con discapacidad no eran contempladas en las políticas públicas. Por ejemplo, ahora la ley de las personas con discapacidad habla de la oportunidad de empleo y específicamente las mujeres con discapacidad ahora tienen opciones laborales. Hay formación para las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad reciben formación a través del INATEC, en la educación superior, es un desafío. Todavía tenemos una matrícula baja en relación a grupos vulnerables como son las mujeres con discapacidad. Las mujeres indígenas ya no. Nosotros hemos avanzado en la cobertura de las mujeres indígenas y afrodescendientes porque tenemos dos universidades en la costa caribe, entonces hemos superado esta etapa. En el tema laboral, por ejemplo, la ley deja muy claro que no debe haber discriminación ni por sexo, ni por religión, ni por etnia. Y la ley destaca algo que antes del 2007 era un obstáculo para nosotras las mujeres. Nosotras llegábamos a acceder a un puesto laboral y se nos obligaba una prueba de embarazo. Y esta ley deja claro que no es obligatoria la prueba de embarazo cuando yo voy a aplicar a un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque eso cercenaba como que la mujer es improductiva. O sea, porque la mujer va de subsidio. Eso es discriminación porque el proceso de embarazo es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Entonces esta ley dejó eso atrás y ahora accedemos a los puestos de trabajo sin esta prueba de embarazo porque realmente era discriminatorio para nosotras las mujeres. Algo también, podríamos hablar de los diferentes programas en el ámbito económico para el desarrollo de nosotras las mujeres. Y usted mencionaba también el caso de las mujeres con discapacidad porque podemos ver que tanto el INATEC como también el MEFCA, el Ministerio de Economía Familiar, han trabajado diferentes programas para promover la capacidad de aquellas mujeres emprendedoras también como una parte de cómo ellas puedan salir adelante en el ámbito de la economía. Así es. Por eso es que te hablaba, el derecho económico. Partamos, la Ley de Derecho de Igualdad de Oportunidades deja marcado el derecho económico. Desde la Asamblea Nacional tenemos que aprobar un presupuesto con equidad de género. ¿Y qué implica eso? Que el presupuesto general de la República tiene un componente para el Ministerio de Economía Familiar. Este es un programa, un programa de crédito. Tenemos el programa Usura Cero, tenemos programas de crédito para mujeres emprendedoras. Luego tenemos también, digamos, en el ámbito de la salud, se asigna un presupuesto para la salud reproductiva, se asigna un presupuesto para las casas maternas. En el ámbito de educación se aprueba un presupuesto general de la República para un incremento de matrícula, tanto rural como urbana, y tenemos diferentes programas. Entonces todo ese derecho económico se refleja porque desde acá se aprueba un presupuesto con equidad de género, porque sin recursos no hay ninguna ley que se cumpla. Si nosotros desde la Asamblea Nacional no nos preocupamos porque el presupuesto de la República lleve marcado la equidad de género, no habrían programas de crédito hacia las mujeres. No había programas para casas maternas donde las mujeres gozan de estabilidad, tranquilidad, para ser atendidas y recibir a sus hijos con mayor tranquilidad y seguridad para su vida. Entonces, luego en los derechos económicos vemos como el Ministerio del Trabajo hace una inspección laboral donde tiene un componente que es el Bloque 7 de Igualdad y No Discriminación. El Ministerio del Trabajo cumple con ir a una empresa y verificar si existe discriminación por raza, por sexo, por embarazo, por discapacidad o por orientación sexual o por VIH, porque recordemos que el flagelo del VIH impacta más a veces a las mujeres. Entonces el Ministerio del Trabajo también hace su componente. Entonces existe una política pública desde el Gobierno, desde el Plan Nacional de Desarrollo Humano que tiene los ejes de fortalecer la igualdad y el derecho, el derecho y la igualdad de oportunidades. Y esto se da en un seguimiento con los ministerios más estratégicos para poder cumplir la igualdad, porque también la igualdad es un pilar y es el objetivo número 5 del ODS, de la Agenda de Desarrollo Sostenible ratificada por nuestro Gobierno. Y la igualdad es un elemento para erradicar la pobreza. Y otra parte también, además de lo que usted ya mencionaba, como es la educación, lo cultural o económico, la parte en el área del deporte. También nosotros vemos cómo las mujeres hemos venido alcanzando y demostrando las capacidades y el talento que tenemos también para llevar gloria y honra a nuestra nación. Hemos visto cómo se han destacado grandes mujeres en las diferentes disciplinas del deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Y podríamos también, podríamos hablar un poco cómo se ha venido dando toda esta apertura. Sí, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Deportes hay una promoción a disciplinas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos ahorita trabajando mucho en lo que es el fútbol. Pero el fútbol no está solo siendo visualizado desde el punto de vista de la participación masculina, sino también se está promocionando el fútbol femenino. Y hay una liga que ha ido mejorando de calidad y vemos a las mujeres, posicionadas en los primeros lugares, equipos que ya tienen barra porque ya vamos reconociendo que las mujeres tenemos atributos, que somos buenas deportistas. En la natación se promueve mucho la participación femenina. En el tenis hay muchas mujeres. O sea, hay diferentes disciplinas que el Instituto Nacional de Deportes ha estado promoviendo desde el sistema educativo, porque es ahí donde se encuentran, digamos, los semilleros de toda esa gloria del deporte. Lo vemos desde primaria, secundaria y luego llegamos a la universidad. Vos te encontrás en nuestras universidades mujeres participando de disciplinas de karate, yuyixo, que de repente vos las enfocabas en el sector masculino. Pero todo esto se alcanza primero porque es una voluntad política del gobierno. Porque si no hay un Plan Nacional de Desarrollo Humano que oriente a los diferentes ministerios y entes autónomos descentralizados, aquí hay un marco jurídico que te dice 50 y 50. La participación de las mujeres, 50 y 50 en todos los espacios. Lo vemos en lo político, lo vemos en el Poder Ejecutivo, en los cargos ministeriales, lo vemos en el Poder Judicial y lo vemos en la Policía Nacional, donde todavía ahí es un desafío. Por ejemplo, yo el último estudio que tenía de revisión de participación de nosotras las mujeres, encontrábamos que teníamos un 33% de mujeres policías. Hay un 33%. Hemos avanzado. Es un desafío todavía. Es un desafío todavía porque de repente la mujer ve como que la policía todavía es un riesgo o la misma policía no capta más mujeres por determinada política que hay que revisar. Yo por eso siempre digo, estamos marchando en la senda de la igualdad. Pero esa senda de la igualdad todavía tiene desafío. Tenemos el desafío en el Ejército también. Si usted baja las estadísticas del Ejército, hay menos participación de mujeres que en la policía. En la universidad tenemos un reto. Por ejemplo, somos el sistema nuestro de las universidades estatales y subvencionadas, que es el Consejo Nacional de Universidades, somos 10 rectores. 10, el cuerpo es de 10, porque los otros somos los gremios nacionales. Entonces te encuentras ahí, una inequidad de género. ¿Por qué? Porque tenemos de 10, solo tenemos dos rectoras. Bueno. No, tres rectoras, perdón. Tenemos a la doctora Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo. A la doctora Flor de María Valles, rectora de la UNAM León. Y Alta Juque, rectora de la Huracán. En las elecciones de la UPOLI teníamos a la rectora Lidia Ruz Zamora, pero en estas elecciones tenemos a un rector. Entonces deberíamos de tener una equidad. El sistema de educación superior es un desafío. Te encuentras en las estructuras de decano, vicedecano y secretaria. Mayoritariamente en la área de las secretarías académicas hay mujeres. ¿Qué significa? Que todavía hay un estereotipo, muy pocas decanas. Y hay un estereotipo que hay que continuar trabajando en derribarlo, con buenas prácticas. No con imposición, porque esa es otra cosa muy buena que se debe destacar de la creación de esta ley, que nada ha sido impuesto. Todo ha sido demostrando que realmente... No. Todo es un proceso. Y uno de los pilares grandes en la igualdad de género es la educación. La educación y, digamos, el gobierno tiene programas en el Ministerio de la Familia y en el Ministerio de la Mujer, como el programa Amor, capacitaciones en los territorios, sobre la construcción de género. Porque tenemos que construir una nueva identidad masculina. Porque de repente vos vas a capacitar a un territorio o compartís con mujeres en un barrio y si van las parejas, ellos tienen todavía visualizado que la mujer es la encargada de atenderlos. O sea, todavía estamos construyendo, viéndose él a sí misma atendiendo a su mujer, a su esposa. Hemos avanzado, pero pasa por educación, por entender que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Yo tengo derecho a descansar, igual que él, pues que se tiende un domingo en la cama a leer periódicos. Entonces el siguiente domingo me toca a mí leer un libro, ver una novela y él va a cocinar. O sea, por eso es que la ley habla de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida. Y eso es un proceso de construcción que se da desde la escuela y se fortalece en el ambiente familiar. Por eso es que hay programas como el programa Amor y como la Escuela para Padres, que es un proyecto del Ministerio de la Familia. Algo muy bueno que, bueno, no es que yo tenga, digamos, tantos años de experiencia. Mis hijos pues relativamente están pequeños, pero sí yo he visto cuando se hace una vez al año este encuentro que le llaman el acto del día de la familia, que es algo muy interesante porque no existe esa división de que, si pueden, pues vengan el núcleo, pues si no, pues también invitan al abuelo o a la abuela. Pero esa parte del día de la familia, por ejemplo, las experiencias que yo he tenido ha sido que nos comparten los procesos de crecimiento de los hijos, te comparten también en qué debemos de reforzarles a ellos, porque a veces uno cree que a veces solo es responsabilidad del centro educativo, la educación del niño o de la niña. Pero entonces esa parte de cómo lo involucra, de cómo, porque es totalmente diferente que cuando están las dos personas ahí y reciben la misma información que cuando tiene que llegar lo típico de lo de antes, la mamá recibía la información y se la transmitía al papá. Pero bueno, esa es tu obligación ver cómo le da seguimiento. Pero esa parte de cómo se ha venido avanzando es increíble y sí, se ve porque también, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente que se ve cómo ellos también van cambiándole esa construcción social de que ven ya esa responsabilidad que se debe de crear compartida. En el caso de nosotros, acá en la Asamblea Diputada, ¿cómo estamos en el cumplimiento de esta ley? La Asamblea Nacional, siendo la que aprobó la ley, inmediatamente tomó medidas. Por ejemplo, aquí en la Asamblea Nacional, la Comisión de la Mujer y Asuntos de Familia y Niña es la que tutela el cumplimiento de la ley acá en la Asamblea Nacional. Aprobamos nuestra política de género, una política de género que se ha hecho de una responsabilidad con un término de transversalizarla. Hay responsabilidad de cada diputado y diputada en las diferentes comisiones de las cuales somos miembros de revisar si una ley lleva el contenido y el enfoque de género. Luego, acá en la Asamblea Nacional tenemos una política desde recursos humanos de la igualdad de oportunidades. Acá hay una promoción desde el punto de vista de igualdad, de equidad, se trata de hombres y mujeres. El convenio colectivo ratificado por nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porra Corté, ha firmado un convenio colectivo con los sindicatos de la Asamblea Nacional, donde promueve la igualdad. Aquí no solo se le da permiso para asistir a una reunión escolar a la mamá, se le da también permiso al papá. El papá aquí, si tiene licencia materna, si la esposa de Baluz tiene cinco días para ir a cuidar a su esposa, esa es corresponsabilidad familiar. Hay una formación permanente en el respeto mutuo entre las y los trabajadores, entre las y los diputados. O sea, hay un permanente compromiso con la igualdad que está basado en el respeto mutuo y la confianza. Y en el ámbito Nicaragua, ¿cómo estamos posicionados a nivel mundial en el cumplimiento de la igualdad y de derechos y oportunidades? Hay diferentes foros internacionales que miden la igualdad. Por ejemplo, en el foro de desarrollo económico, estamos posicionados en el quinto lugar de género. Por ejemplo, en el foro interparlamentario de la Unión Interparlamentaria, nosotros estamos en quinto lugar en el tema político. Luego hay diferentes, digamos, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas nos acaban de nombrar miembros. Yo veo que esto es como un reconocimiento al gobierno de Nicaragua. En Nicaragua tuvimos una votación de 184 países a favor nuestra y esto refleja elementos como es la igualdad de género. Porque es el quinto objetivo de desarrollo sostenible. Y nosotros estamos cumpliendo ese quinto objetivo de desarrollo sostenible ligado con el objetivo 4, que es educación, por ejemplo. Ligado con el objetivo de la salud. Entonces, hay un posicionamiento a nivel internacional y mundial que se reconoce los avances tanto jurídicos, a nivel de políticas públicas, a nivel de acciones concretas que hemos realizado para construir la igualdad. Hay algo también que antes de finalizar y se me estaba escapando y considero que es algo importante, es la función de ustedes como legisladores de rescatar la historia de nuestro país, pero también la participación de la mujer en ella. Por ejemplo, la creación de declarar héroes y heroínas. Importantísimo destacar lo de Blanca Arauz, nuestra heroína nacional. Pero cuando se creó la ley y cuando se aprobó, siempre destacar el rol que ella jugó en el proceso del general Augusto C. Sandino. No, sino que no la gente la conociera como nada más la esposa, sino quién fue ella y quién ha sido ella para la defensa de nuestra soberanía. Sí, es que cuando nosotros hemos hablado de igualdad, yo te decía, tenemos la igualdad social, la política, la económica, la cultural. En el caso de la reforma que hicimos para incluir a las heroínas, era visibilizar en el desarrollo histórico de nuestro país la participación de la mujer. Porque hay un compromiso como país y como legisladores de empoderar a la mujer. Y cómo empoderamos a la mujer también desde la memoria histórica. Reconocer en mujeres como Blanquita Arauz, su entrega. Demostrar la capacidad y la inteligencia que tenía Blanquita Arauz, dominando una técnica como el código Morse. Esa entrega y ese amor a la patria que ella tuvo, porque eso nos eleva a nosotros el espíritu de ser mujer, nos eleva la autoestima. Y desde ese concepto hemos aprobado. Pero además de eso, hay algo muy claro. La historia no la construyen solo los hombres, también la construimos nosotras, las mujeres. Yo, por ejemplo, te quiero compartir algo a nivel internacional. Hay una campaña que se denomina La Silla Vacía. Y esta silla vacía tiene un color púrpura, morado, ¿verdad? Yo hablo púrpura porque ahora los niños así dicen, ¿verdad? Pero es morado. Entonces esa silla es una campaña que se hace a nivel de los parlamentos, donde esa silla es para las mujeres indígenas. Porque existen parlamentos a nivel del mundo donde no están sentadas las mujeres indígenas ni afrodescendientes. Entonces nosotros, Nicaragua, tiene esa silla ocupada. Nosotros no necesitamos participar de esta campaña de sensibilización con la FAO y las Naciones Unidas, porque nosotros tenemos esta silla ocupada. Aquí nosotros tenemos en el parlamento a mujeres indígenas y afrodescendientes. Tenemos a nuestra primera secretaria, Gloria Raquel Gixson. Tenemos a nuestra diputada afrodescendiente, Florence. Está la indígena de Yataman, suplente de Brooklyn. Entonces ahí podemos ver que Nicaragua no tiene discriminación por etnia y no tiene esa silla vacía porque ha tenido la voluntad de restituir los derechos a las mujeres indígenas. Eso es muy importante. Claro que es importante. Así es. El tiempo, bueno, se nos agota. Realmente siempre digo que es muy poco para seguir hablando y conversar de todos los procesos que ha venido haciendo el gobierno del comandante Daniel para restituir los derechos de hombres y mujeres. Y parte de ellos fue la creación y aprobación de esta ley. Bueno, amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de la edición de Legislando para Voz. Estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!